¿Cuáles son los árboles que se sembraron? La mayoría de esta zona, resistencia a plagas, enfermedades, es una madera fina, muy apetecida y muy cultivada. Aquí en la granja se ha cultivado cedro, se ha cultivado caobas, se ha cultivado en estos momentos tenemos 350 plantas de moringa, otras especies como aro, como cajeto, como guayacán, cedro, también otras especies propias aquí de la zona cafetera como guamo. ¡Gracias!